Recientemente la policía ha realizado varias incautaciones al narcotráfico. El hecho más nuevo fue el decomiso de más de 700 mil dólares al narcotráfico transnacional en el departamento de Rivas. Pero, ¿qué pasa con los bienes y los recursos incautados al narcotráfico? Luis Gerardo Robleto, del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, asegura que existe una ley que regula la administración de estos bienes incautados. En el Ministerio de Hacienda existe una unidad administradora de los bienes incautados y que ellos son los que, conforme la ley, están obligados a distribuir estos bienes de acuerdo con los porcentajes que dicta el reglamento. Todo lo que es dinero en efectivo, ¿verdad? Porque tal vez es una de las cosas que más llama la atención a la ciudadanía porque hemos visto que la Policía Nacional se ha encontrado una gran cantidad de dólares abandonados en vehículos o a las orillas de las playas, etcétera, y no se detiene pues a nadie, logran huir. Las personas que transportaban ese dinero, pues ese dinero se pasa directamente pues a la Tesorería General de la República, ¿verdad? Y ellos lo distribuyen. También, por ejemplo, vehículos livianos con motores de menos de 3.000 centímetros cúbicos, camionetas especialmente, ¿verdad?, pasan a ser propiedad de la Procuraduría General de la República. Robleto asegura que es importante que los gobiernos, en sus informes, detallen el uso de estos fondos. Mire, es de suma importancia. Yo se lo voy a decir de una manera genérica, ¿verdad?, no refiriéndome específicamente a este caso, porque la transparencia es transversal a todas las actividades del gobierno, no solamente a los bienes incautados, sino al manejo de todos los fondos del gobierno. Tenemos un presupuesto general de la República y después, una vez al año, el presidente de la República da un informe o envía un informe a la Asamblea Legislativa en el cual se debería dar un detalle del uso de estos fondos. Yo lamento, ¿verdad?, y lo digo sin hacer ninguna alusión específica, yo lamento que no solo en Nicaragua, sino en muchos de nuestros países, estos informes se convierten más bien en manifiestos políticos, ¿verdad?, y los presidentes tienden a ensalzar sus logros, a ensalzar sus obras y dejan de un lado la rendición de cuentas, pero a nosotros los ciudadanos sí nos interesa mucho la rendición de cuentas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.